Rogelio es un buen servidor público, pero además es un buen economista, de los buenos economistas, es egresado de la UNAM de Economía, cuando la Escuela de Economía de la UNAM era de lo mejor, ya hablamos de eso, de cómo se fue eclipsando por politiquería en la Escuela de Economía de la UNAM, lamentablemente, cómo se ha deteriorado mi alma mater, porque la tomaron los conservadores, el PRIAM se apoderó de la UNAM. Afortunadamente, los jóvenes siempre son muy revolucionarios. Entonces, decía el presidente Allende que se van a conmemorar 50 años de su muerte, de su asesinato, decía que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción. Entonces, los jóvenes de la UNAM y los maestros y también académicos, trabajadores que no están conformes con lo que ha venido sucediendo, pero ellos tienen que resolverlo, porque la UNAM es autónoma y tiene que ser autónoma de verdad, porque nosotros no vamos por principios a intervenir. Sí, recuerdo que hay una lección de dignidad de uno de los últimos rectores, que se debe recordar con cariño y respeto, don Pablo González Casanova. Tomaron la universidad en aquel entonces y le ofrecía a Echeverría que podían intervenir para el desalojo, policías. O sea, está haciendo una evolución ahí al UNAM. No aceptó, no aceptó don Pablo, prefirió renunciar. Entonces, nosotros de ninguna manera política vamos a intervenir en los asuntos de la UNAM, se tiene que respetar la autonomía. Pero al mismo tiempo todos deben de procurar que se actúe con autonomía, con honestidad, democracia, con democracia en la UNAM. Porque, a ver, nadie interviene, nada más narro. Ese sí puede poner y quitar. Hablo en sentido figurado, porque así como narro hay uno, dos o tres grupos que son los que deciden ahí. Entonces, tienen que buscar la manera de actuar con democracia. Entonces, Rogelio es egresado de la Facultad de Economía de la UNAM, pero además es el primer doctor en Economía mexicano, graduado en Cambridge, primer doctor en Economía. Entonces, esto para los que piensan que sólo los del Bloque Conservador tienen economistas con posgrado en el extranjero. El secretario de Economía nuestro, el secretario de Hacienda nuestro, Rogelio Ramírez de López, es de lo mejor que hay, de los más preparados.